¡Buenos días! Mi nombre es Daniel Álvarez, soy redactor de Voces TV y hoy vamos a hacer un pequeño videoanálisis de un rifle que tiene una gran precisión pero tiene un precio muy contenido, el Remington 700 ADL Tactical. Y hemos elegido el calibre 6.5 Creedmoor por ser un calibre que ahora mismo está muy de moda, tanto entre tiradores deportivos como cazadores. Es un rifle que mantiene todas las buenas características de la gama 700 pero que tiene un precio muy económico ya que se sitúa por debajo de los 900 euros. La razón de todo ello, como veremos cuando entremos a analizar los diferentes aspectos, radica simplemente en la culata. Es una culata sencilla de polímero que cumple perfectamente su cometido pero no es una culata Perlán Carlson o HS que son las típicas en los rifles de la serie 700 de gama más alta. Hemos elegido el 6.5 Creedmoor porque es un calibre que es perfecto para la modalidad de recechos y está siendo muy usado entre los tiradores deportivos porque tiene el comportamiento de un 300 Winchester Magnum en cuanto a la trayectoria ya que permanece supersónico por encima de los 1200 metros y tiene la suficiente contundencia como para abatir todos los tipos de animales que en nuestra fauna se suelen resechar. A continuación lo que haremos será ir pasando elemento por elemento y analizando cada una de sus características. Bien, el primer apartado que vamos a tratar es el de la culata, precisamente porque en la introducción hemos comentado que el gran elemento diferenciador de los diferentes referencias en la gama 700 es precisamente la culata. En este caso se trata de una culata sencilla de polímero con un culatín recto tipo Monte Carlo con carrillera de creciente muy del gusto americano y realmente donde destaca es en sus soluciones constructivas. A pesar de que no tiene cama de aluminio otorga una gran rigidez al conjunto porque se ha buscado un sistema muy original de construcción que es un sistema similar al que se emplea en el casco de los barcos con cuadernas y quilla lo cual le dota de una gran rigidez estructural que redunda muy positivamente en lo que es en la precisión del arma. También podemos observar que se han elegido diferentes componentes de goma en diferentes partes de la culata donde normalmente vamos a posar nuestras manos para asegurar el arma sin ningún problema en condiciones de manos mojadas, húmedas o cualquier otra circunstancia. Otro elemento también a destacar de la misma es la cantonera Supercel. Bien es cierto que en este calibre tiene muy poco retroceso bastante menos que un 308 pero aún así esta cantonera que es una super ventas dentro de Remington como accesorio cumple perfectamente su comitido haciendo que sea el manejo de este rifle muy dulce muy indicado para aquellas personas que tienen problemas de fuerza o que les asusta el exceso de retroceso. Por lo demás hay un elemento destacable es que carece de plato de descarga y de cargador precisamente para dotar al conjunto de la culata de mayor rigidez estructural. Eso nos obligará, tenemos que descargar el rifle, a cerrojar respetidas veces para poder sacar los cartuchos. Por lo demás, a pesar de que como hemos dicho al principio el rifle es económico, tiene una grandísima precisión y la culata cumple perfectamente. Ahora bien, también es cierto que hay mucha gente que suele decantarse por este modelo porque decide personalizar su rifle Remington 700. Acude al modelo más económico y luego él ya va sustituyendo la culata por alguna u otra de los que se venden en el mercado de terceros más acorde con sus necesidades. Bien, nos toca ahora hablar del cañón. Los cañones de la serie 700 de Remington son todos fabricados mediante la técnica de martillado en frío. Son cañones sumamente precisos, son cañones en este caso es un tipo bar mint o cañón pesado que le otorga una grandísima precisión al rifle. Vienen ya todos con rosca en la punta, con el paso de hilo 5 octavos 24 unef, pensado para aquellos países donde se habitan supresores o frenos de boca de tipo estándar. Por lo demás, decir que el paso de estría es 1.8 pensando precisamente en el peso de punta más habitual que se emplea en el 6.5 crimor, que son 140 grains, que es precisamente además la munición que hemos empleado nosotros para nuestras pruebas de precisión. El comportamiento del peso 140 grains con ese paso de estría es simplemente magnífico. Con esta munición comercial de Barnes, que es de precisión, hemos obtenido agrupaciones sorprendentes muy cercanas al medio MOA, como comentaremos más adelante cuando estemos en dicho portado. Por lo demás, mantiene todas las buenas características de las cañones de la serie 700. Bien, ahora nos toca hablar de la acción, pero realmente que no se ha dicho ya de la acción del Remington 700, que es casi un estándar de facto en el mercado, ya que numerosos preparadores y fabricantes la utilizan en sus rifles. Es una acción sumamente fiable y sumamente segura y sumamente simple. De tal manera que ha hecho que desde su creación en 1964 siga siendo una de las acciones más utilizadas en el mundo de los rifles. Esta acción precisamente nació como alternativa a la conocida acción del Mauser 98 y desde entonces ha encontrado un hueco por su simplicidad, fiabilidad y seguridad. Seguridad precisamente por los conocidos tres anillos de seguridad en el cual el cerrojo envuelve parte de la cabeza de la vaina del cartucho. Cuando lo empuja lo coloca en la parte trasera del cañón acerrojando con los dos tetones. Y la tercera parte es la estructura de la acción que conforma el tercer anillo. Esto hace que ante cualquier tipo de reventón o problema con el cartucho, el tirador se encuentre totalmente seguro. Finalmente quiero señalar, y esto es también bastante llamativo, para el precio del rifle, el hecho de que la base Picatinny viene incluida e instalada ya en esta referencia. De tal manera que es un dinero que nos ahorraremos a la hora de tener que instalar una óptica. Sin duda otro acierto más dentro de este modelo. Bien, nos toca ahora hablar del disparador. El disparador es el conocido X-Mart Pro presente en el resto de la serie Remington 700. En este caso la versión es la versión sin regulación externa. Ahora bien, eso no quiere decir que no se pueda regular. Se puede extraer el carcet de disparo y realizar la regulación. Ahora bien, esta debe ser realizada por un armero competente, ya que normalmente los tornillos de regulación internos vienen sellados precisamente con una especie de pegamento llamado Copp, que está puesto ahí precisamente para que los usuarios no interactúen con él. El peso del disparador viene alrededor de los 2 kilogramos, aunque es muy fácilmente, se puede bajar hasta los 1,6, 1,5. Para aquellos usuarios que quieran un peso menor porque compiten en modalidades de tiro a larga distancia, como pueden ser las precision rifles series o cualquier otro tipo de modalidad, pueden solicitar al distribuidor, en este caso Borges, una reducción del peso hasta los 0,8 kilogramos de forma totalmente gratuita e incluida en el precio. El disparador es un disparador de acero. Es un disparador que tiene un baño electrolítico precisamente para protegerlo contra la corrosión y para favorecer el rozamiento entre las diferentes piezas. Y si tiene una característica que podamos señalar es que es su seguridad, precisamente nació en el 2009 como un elemento de seguridad adicional para el rifle. Vamos a hablar ahora un poco de la precisión. La verdad es que el rifle no voy a decir que me ha sorprendido porque ya conocía las cualidades de la serie 700. De hecho, soy propietario de varios de ellos y he probado creo que casi todas las referencias y me esperaba los resultados que hemos obtenido. Hemos obtenido una mejor diana empleando munición comercial de calidad, en este caso la Barnest Precision Match de puntas de 140 grains. De 0,52 MOAS para 5 disparos a 100 metros. También tengo que decir que el resto de series ha estado muy próxima, ha estado de 0,60, 0,70 la que más alejada, pero realmente son fallos achacables, en este caso a mí, al tirador. Nos hemos servido para hacerlo de un banco Primos Group Therapy para sentar el rifle y eliminar lo más posible el factor tirador. Y la verdad es que, bueno, hemos utilizado un visor Leupol, específico casi para recechos diría yo, es un VX5 HD de 3 a 15 por campana de 56 con una grandísima luminosidad. Y con una retícula muy del gusto europeo, Fire Dot Fine, que es como una German 4 pero sin los postes. Y además que nos ha proporcionado una claridad excepcional a la hora de realizar los tiros. El rifle une a su intrínseca precisión la precisión que tiene ya el 6,5 Creedmoor, que es como un auténtico rayo láser. El resultado, agrupaciones cercanas al medio MOA, poco más se puede decir de un rifle que tiene un comportamiento excepcional y de precisión. Bien, finalmente el resumen. El Remington 700 AD Tactical es sin duda una buenísima opción para aquellos tiradores que o bien quieran iniciarse en algún tipo de modalidad deportiva de larga distancia o aquellos cazadores que quieran un rifle económico pero de una grandísima precisión. También para aquellos que decidan rehacerse su rifle a medida y quieran partir de una plataforma más económica para luego posteriormente irlo personalizando a su gusto. Quiero señalar especialmente en el tema cinegético a este rifle porque empieza a tener gran pujanza entre los tiradores españoles a recechos. La muestra ha sido que ha aparecido recientemente gran cantidad de munición específica de caza tanto de Remington como de Barnes. Nosotros para la prueba de precisión hemos empleado munición de tiro para precisión pero existen desde la Corelock a otras municiones de Barnes de tipo monolítico de cobre, etc. Ahí ya hay una gran espectro de diferentes tipos de puntas y demás. Quiero señalar que para aquellos que piensen que puede ser un calibre que... No, yo siempre prefiero calibres Magnum y demás. Los suecos llevan cazando con el 6.5 x 55 que es notablemente menos potente hasta alces en Suecia. Y se han hecho pruebas de este rifle tirando a 200 metros a grandes Elan en África que son animales que pesan hasta 900 kilos y se han abatido sin problemas. Es un rifle que es un cartucho que debe su contundencia fundamentalmente a su gran velocidad. Con lo cual tenemos una herramienta que tiene un retroceso muy reducido que nos permite unos tiros casi quirúrgicos y que tiene suficiente contundencia para abatir cualquier animal de la fauna española. Gracias. Gracias. Gracias.